En este video vamos a ver el segundo método de creación de trenzas y este método también lo encontré en un tutorial del mismo autor que había creado el tutorial anterior así que vamos a ver cómo hacer esto este método lo que nos brinda es la posibilidad de crear trenzas pero de más de tres menchones lo cual puede llegar a ser útil en algunas circunstancias bien, es un tutorial bastante extenso, similar al anterior así que vamos a ver cómo hacer cada uno de estos pasos también voy a dejarlo en la descripción del video por si lo quieren revisar así que vamos a comenzar con este tutorial primero, dice, tengo que activar Snap to Grid o sea, tengo que activar este botón, Snap to Grid fíjense que esto esté activado solamente la opción de Grid Points si tiene alguna otra más, la desactiva bien, la activamos y ahora vamos a ver que cuando comenzamos a crear las cosas se van a pegar a la grilla bueno, con este botón activado dice tengo que crear en el visor frontal vamos a maximizar este visor vamos a crear una línea vamos a ir a Create elegimos Shapes buscamos línea y creamos una línea vamos a crear una línea tiene que tener el valor en X menos 100 acá en este punto después tiene que tener un valor de X igual a 100 hacia este lado y tiene que tener el valor 0 y Z 200 así que tengo que ir para arriba hasta acá y el tercer punto de esta línea va a tener un valor menos 100 en X y 400 en Z ahí está una vez que termine clic derecho vamos a desactivar este Snap acá vemos como me queda la línea vamos a repasar a ver este valor de acá es menos 100 0, 0 y este de acá es 100 en X 0 en Y y 200 en Z y este de acá es menos 100 0 menos 100 0 400 en Z ok bien tengo esta línea vamos a ir al paso número 2 que dice determina cuántos mechones quiero tener en la trenza tienen que ser 3 como mínimo o más y acá en el tutorial utiliza 5 así que vamos a seguir con 5 bien dice con la línea seleccionada y con el visor frontal activo vamos a ir a Tools Array vamos a buscar acá Tools Array elegimos esta opción me aparece esta ventana vamos al paso número 4 dice hacer clic en la flecha que está próxima al botón que se llama Move o sea este es el botón esta es la opción Move hacemos clic en la flecha derecha y en en donde dice Totales en las columnas de Total en el valor Y vamos a poner 400 este valor viene de la altura de la línea ok bien ponemos en el contador en el contador el número de de mechones que queremos acá habíamos dicho 5 vamos a poner en este contador 5 y lo vamos a definir como copias ok bueno una vez que está todo esto establecido de esta forma presionamos el botón Preview para asegurarnos que todo luzca como corresponde Preview y me tiene que quedar algo así vemos que queda esto es justamente como queda en el tutorial presiono ok bien vamos al paso número 5 selecciona tengo que seleccionar la última línea o sea la original que sería esta la primera de todas dice selecciona el segmento superior de la línea esta línea tiene dos segmentos vamos a ir a segment vemos que tiene 1 y 2 acá me dice que selecciona el segmento superior este cuenta cuántos de las otras líneas están cruzando este segmento contamos 1 2 3 4 o a ver si les puedo mostrar esto sería esta línea esta de acá esta de acá y esta de acá son 4 líneas ok bien contamos 4 segmentos y dividimos este segmento superior en la misma cantidad de pequeños segmentos esto debería crear un vértice en cada intersección y entonces vamos a buscar la opción que me permite dividir este segmento que creo que está por acá abajo divide vamos a indicarle que queremos 4 segmentos dividimos y ahí vemos como me crea un vértice en cada uno de estos de estas intersecciones bien vamos al paso número 7 dice selecciona el segundo vértice desde la parte de arriba o sea este es el primero el segundo es este determina la distancia horizontal entre este vértice y el vértice y los vértices que están cercanos la distancia horizontal y nos fijamos acá en el valor de x tiene el valor de menos 60 y este tiene el valor de menos 100 o sea que en términos de distancia serían 40 unidades de 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 este vértice a este otro en sentido horizontal en sentido vertical también bien dice por ejemplo este vértice está 40 unidades horizontal alejado de los otros vértices una vez que tienes la distancia tenemos que modificar el valor de y de este vértice para que sea la mitad de la distancia calculada o sea nosotros dijimos que teníamos 40 unidades vamos a modificar el valor de y en la mitad o sea en 20 entonces agarro este y le pongo acá 20 bien vamos al paso número 8 selecciona el tercero del tercer vértice de la parte de arriba primero segundo tercero el siguiente y este tiene que tener el valor en i que tiene que ser una versión negativa de este valor si este era 20 este es menos 20 ok menos 20 vamos a ir viéndolo en la vista perspectiva creo que acá se va a ver mejor lo que estamos haciendo este tiene un valor en i positivo este negativo este positivo de nuevo con un valor 20 y este de acá negativo con un valor menos 20 ok bien vamos a ver donde me quedé en el paso número 9 continúa trabajando los cuatro vértices el quinto y hasta que alcanzas el vértice de la esquina hasta que alcance este es lo mismo que le hicimos antes solamente que a este no hay que tocarlo no muevas el vértice de la esquina o sea este queda tal cual está y acá ya estoy en el paso 10 dice selecciona el segmento de abajo el segmento de abajo es este y divide por el mismo número que tú dividiste el segmento de arriba o sea por 4 volvemos abajo de todo y va y ahora vamos al paso número 11 dice vamos a la vista frontal en vertex dice haz lo mismo que tú hiciste en el segmento superior con los valores positivos y negativos de i no obstante inviértelos entonces si el segundo de la parte superior el segundo vértice de la parte superior tenía un valor positivo de i que le pusimos el valor 20 entonces el segundo desde abajo o sea este el que está justamente si tiramos una línea recta sería este debería tener un valor negativo sino acá vamos a poner menos 20 ok y este de acá tiene que ser un valor positivo 20 este de acá negativo menos 20 y este un valor positivo otra vez 20 vamos a ver en la vista perspectiva cómo nos quedó esto esto debería quedar algo así y vamos a ver en qué paso estoy debería tener ah esto ya está voy al paso número 12 dice mueve los vértices de los extremos o sea estos de acá estos vértices y este otro mueve los vértices por la misma distancia dividida 2 dividido 2 o sea tengo que moverlo 20 unidades en el eje X o sea acá vemos que queda esta cosa media rara agarro cada uno de estos vértices y lo voy a mover 20 unidades hacia este lado entonces vamos a agarrar esto activamos snap y movemos hasta acá ok saco el snap y ahora me quedó menos 80 cada uno de estos vértices y este de acá lo mismo pero para el otro lado agarro el snap muevo hacia este lado de esta forma 20 unidades hacia este lado veamos en la vista perspectiva bueno acá se movió también hacia abajo vamos a levantar esto el valor que tenía originalmente que era 200 supongo ahí está bueno nos debería quedar algo así en la vista top vemos que queda todo parejo hasta acá en la vista perspectiva nos queda esta cosa a ver estoy en el paso número 12 mueve los vértices esto ya lo hicimos y mueve el corner o sea este de acá para la izquierda por el mismo monto es más fácil moverlos en el visor de frente bueno esto ya lo hice vamos al paso número 13 paso número 13 me dice que borre todas las otras líneas que no en las cuales no trabajamos esto de acá borramos ok bien el paso número 14 dice con snap to grid on o sea con esta opción activada tengo que shift más drag o sea arrastrar con shift o sea para hacer copias en la vista de frente para hacer más copias de la línea me dice que la parte inferior de la nueva línea tiene que coincidir con la parte superior de esta clona bastante para tener un largo una larga trenza para tu proyecto manténlos como copias vamos a ver shift arrastro para arriba y esto debería quedar pegado estas puntas que vemos acá deberían quedar pegadas vemos que no lo estoy consiguiendo vamos a probar otra vez vemos que no no estoy consiguiendo esto o sea si lo suelto ahí vamos a dejar una copia vemos que estas puntas no quedan del todo pegadas así que lo que vamos a hacer es supongo que no afectará al tutorial borramos esta línea vamos a modificar el punto pivot afectamos el pivot centramos al objeto y lo vamos a poner esto en cero 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 ok bien ahora si vamos a activar el snap shift arrastro para arriba y esto debería quedar en su lugar vamos a ponerle no se vamos a poner 10 ok y acá vemos como queda justamente donde termina una línea empieza la otra perfecto y tengo varias copias bueno vamos al paso número 15 paso número 15 ya falta poquito dice con una spline seleccionada tengo que agregarle las otras selecciono la original vamos a hacer una touch múltiple con todas las otras líneas touch ahí está bien ahora tengo que soldar los vértices del lado izquierdo que corresponden para la parte superior e inferior de cada una de las líneas o sea cada uno de estos splines vemos que son splines separadas lo que tengo que hacer ahora es soldar cada uno de estos vértices estos de acá para ello vamos a ir a la vista top seleccionamos todo esto y lo soldamos con weld ok una vez que hice esto ahora si selecciono spline agarro una en cualquier lugar van a ver que selecciona toda la línea ahora esto forma solamente una spline bien vamos a ir al paso número 17 dice seleccione todos los vértices y los tengo que convertir a smooth entonces seleccionamos el modo vertex todos los vértices clic derecho y elegimos smooth para que me suavice los vértices muy bien paso número 18 dice hacer la spline renderizable y cambiar la interpolación para cualquiera que tú utilices a ver vamos a hacer esto renderizable con el botón enable in renderer y enable in viewport vamos a ver que ahora tiene espesor pero muy poquito espesor vamos a subir este valor a 15 o no sé 20 así lo vemos bien y el tema de la interpolación es simplemente la cantidad de segmentos que voy a tener la cantidad de segmentos que vamos a tener acá por ejemplo acá en interpolación voy a subir este valor vamos a subirlo y van a ver cómo se va va teniendo cada vez más detalle esta spline vamos a ponerlo en 15 esto donde dice optimize vamos a desactivarlo estos dos optimize y adaptive bueno adaptive se refiere a que va a agregar mayor cantidad de segmentos donde se produzca una curva por ejemplo acá van a ver que donde se produce una curva donde hay una curva muy grande como agrega mayor cantidad de segmentos esto es debido al adaptive si lo ves activo van a ver que ahora se distribuye uniformemente la cantidad de segmentos y este optimize creo que era por ejemplo si tenemos una parte que es recta si tenemos una parte que es recta lo que hace es borra los segmentos que no son necesarios en este caso me parece que no hace nada vamos a probar optimize en este caso no afecta en nada pero tengan presente que este optimize si tenemos una sección recta y queremos justamente optimizar la cantidad de polígonos lo podemos activar y eso va a borrar todos los segmentos entremedios lo voy a dejar desactivado no hace falta y bueno vamos a ir ahora al paso número 19 ya falta poquito vamos al paso 19 dice con con la spline seleccionada en el front viewport en el visor frontal con la spline seleccionada usa la herramienta tools array manteniendo los mismos valores tools array esto tiene que tener los mismos valores que le indicamos al principio vamos a ver que se mantienen acá tengo 400 copia y 5 ok bien me dice que haga el preview y presione ok si todo va bien debería tener esto que vemos acá que es como una trenza de 5 mechones 1 2 3 4 5 mechones me dice attach todas las splines para una sola y cambia el espesor para cualquiera que luzca bien entonces hacemos un attach con esta 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 y esta clic derecho para salir el attach y modificamos el espesor vemos que acá queda muy muy vacío esto vamos a subir este valor por ejemplo en 30 en 40 o en 50 ahí está ahí quedó mejor y listo y a ver vamos a ver que queda por acá paso 20 ya lo hicimos paso 21 dice que la cadena ya está terminada o la trenza ya está terminada de esta forma nos debería quedar acá vemos la trenza de 5 mechones perfecto esto también lo podemos hacer de 3 mechones si indicamos en tools array ups tools array acá tenemos que haber puesto 3 mechones al comienzo del tutorial podemos hacerlo de 3 únicamente ok y bueno esto sería todo el tutorial en la descripción voy a poner el tutorial original en inglés y acá como vimos antes lo que podemos hacer para borrar toda esta parte que queda fea toda la parte de abajo vemos que quedan estos tubos podemos hacer lo mismo que hicimos en el tutorial anterior que fue aplicarle el modificador slice agarramos el slice lo aplicamos y este slice vamos a ver donde está primero vamos a elegir que borre toda la parte de abajo a decir verdad no sé que está pasando vamos a ver en la vista acá está el problema el slice lo está cortando pero en otro eje vamos a agarrar este plano activamos la herramienta de rotación activamos el snap y vamos a rotar este plano vamos a rotarlo de esta forma 90 grados ahí está ahora sí podemos mover este plano arriba y abajo vamos a la vista de frente y acá podemos cortar con este slice vamos a la vista de perspectiva mejor acá vemos como si movemos el plano del slice como se borra toda esta parte ahí está ya no nos queda más esos segmentos raros acá abajo y lo mismo podemos hacer arriba arriba siempre y cuando pueda centrar la vista podemos borrar todos estos tubos que vemos acá con otro slice ok y acá ya podemos comenzar a hacer lo que queramos con esta trenza podemos deformarla podemos hacerla que circule por un camino con el pad deform podemos hacer lo que queramos espero que les sirva y nos veremos en otro video chao vamos a ver vamos a ver